Y si es clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Es una morda de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y si es clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Estén lejos, este me asustan Me ves bien con ella, a mí no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Que mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, a mí moverte Mi amapola pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que hable 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 Tan clavadito que hable